Hola y bienvenido a mi curso 100% práctico de aritmética. La finalidad de este video es que tú entiendas qué es lo que te ofrezco realmente y cuál es la metodología que te voy a sugerir para que puedas ser totalmente exitoso al finalizarlo, digamos que luego que te inscribas. Ahora, básicamente el único requisito que yo te pido a ti para poder cursarlo es que tú o tengas ya las bases conceptuales claras de aritmética o que vayas a mi curso 100% gratuito de la parte conceptual del tema. Está en mi perfil, aritmética conceptual, allá podrás ver exactamente cómo te explico, cómo te hago llegar la información y por ser la parte conceptual, la metodología que utilices es la tradicional de un pizarrón, un tablero para poder transmitirte esos conceptos, porque el problema no está en la matemática sino en la forma en que se ha enseñado. La respuesta, ¿para qué me sirve esto? es la clave de mis cursos. Aquí, ¿qué es lo que te ofrezco? Totalmente práctico. Estamos hablando de un total de 75, sí, escuchaste bien, 75 ejercicios explicados de manera detallada del área de aritmética basados en una metodología de resolución. ¿Cuál es la propuesta que te hago llegar? Lo tengo separado por bloques, bloques de 5 ejercicios. Es decir, que para llegar a los 75 videos en total, como son 5 ejercicios por bloque, necesitas 15 bloques. Y la propuesta que te tengo a nivel de metodología es que tengas un bloque por día para estudiar. Normalmente, ¿cuánto te puedes tardar tú? La sugerencia es que te puedas sentar a estudiar dedicado en esto, máximo 2 horas diarias. Máximo 2 horas diarias estaría en promedio entre 1 hora y media y 2 horas, dependiendo de tu ritmo. Pero, ¿cuál es la idea? Ya los videos tienen los ejercicios explicados. Cuando tú le das play a un ejercicio, aparece automáticamente el enunciado. Yo voy a empezar a hablar directamente de cómo se va resolviendo. ¿Cuál es mi propuesta? Pausa el video, analiza la información, intenta resolver el ejercicio por ti mismo. Si lo logras ya resolver en el camino, luego le das play al video y comparas de qué forma lo resolviste tú o si fue la misma que la resolví yo y que hayamos llegado a la misma respuesta. Si en el momento no encontraste la forma de resolverlo, que es distinto a que no puedas hacerlo, básicamente yo te voy a guiar, te voy a guiar de cómo se hace y qué cosas debes tomar en consideración. Entonces, máximo van a ser 5 ejercicios por día lo que yo te sugiero. Ahora, si tú quieres darle mucho más ejercicios diarios, bienvenido sea. Porque este curso está, digamos, planeado para que tú en 15 días puedas ser un crack en aritmética. Todos los temas están completamente explicados. Está de esa forma distribuido y la recomendación sería esa. Por otro lado, en caso de que tú sientas que hay alguna falla conceptual, recuerda que está el curso conceptual teórico gratuito para que lo repases, para que lo tengas ahí al día y por eso la recomendación y en los requisitos está que primero se haya culminado ese curso conceptual. De esa forma también vas a tener seguridad en que estás invirtiendo tu dinero en algo que realmente va a funcionar, en algo que realmente vas a entender y es totalmente disruptivo. La metodología de resolver los ejercicios no es igual que la parte conceptual donde utilicé pizarra. Aquí por ser ejercicios y para hacerlo de forma más práctica y más rápida, utilicé ya un componente tecnológico. Ahí ya lo estás viendo la manera en que va a estar explicándose, pero soy yo el que te va a hacer llegar la información. Por cierto, los ejercicios están organizados de manera aleatoria. El nivel de dificultad varía. No los tengo nivel bajo, nivel medio, nivel alto. No, aleatorio para que tú comprendas que realmente debes ubicarte en ciertos niveles para poder responder esto. Adicionalmente, el ejercicio se va a llamar ejercicio 1, 2, 3, 4. No tiene nombre como tal, porque si yo te coloco a ti ejercicio 1 máximo común divisor, ya te estoy dando información de cómo se resuelve y qué necesitas tú para poder llegar a la respuesta. La idea mía es que tú entres al ejercicio sin saber absolutamente nada de qué se trata y leyendo la información puedas ubicarte con los conocimientos conceptuales que tú tienes. Entonces, ya sabes cuál es la metodología. Por último, inscribiéndote en este curso, vas a tener una hora personalizada de asesoría en el curso de aritmética vía Skype. Directamente, cuáles son tus inquietudes, cuáles son tus dudas y qué quieres profundizar. De esa forma te voy a poder ayudar, person to person, de qué es lo que necesitas para poder cubrir lo más que se pueda todo lo que es el componente de aritmética. Sin más nada que agregar, bienvenido al curso de aritmética. Estoy seguro que va a ser de mucha utilidad para ti y te recomiendo que vayas viendo los otros cursos que voy montando. Viene álgebra y vienen muchos más.